Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut y el día de hoy les traigo una entrevista donde López Dóriga trata de menospreciar y atacar a la ingeniera Rocío Nale diciéndole que los costos han ido a sobrecostos y que van a costar miles y miles de millones más lo que es la refinería de dos bocas y ella con los datos duros lo deja en ridículo le demuestra que no va a costar nada que ver con el doble y además le trae pruebas del exitoso el exitoso negocio que vienen siendo las refinerías aún actualmente y aún con los comentarios de la oposición vamos al intro del video mexicanos y continuamos con la noticia comenzamos mexicanos y nada más vean escuchen esta noticia que a la oposición, a los opositores, a todos estos panistas, priistas, perredistas que no se definen pero apoyan a ellos donde decían que las refinerías no eran negocio que se estaba tirando el dinero a la basura antes de entrar de cómo la ingeniera Rocío Nale le dio hasta para llevar a López Dóriga ganancias de las refinerías se disparan, suben hasta 658% este año tras la cierre de varias refinerías las que permanecen se están beneficiando con jugosas ganancias al tener incrementos de hasta 658% el CEO de Petro Intelligence Alejandro Montúfar explicó que las refinerías están viviendo una nueva era pues antes ganaban 6.2 dólares por barril y ahora esta se ha disparado hasta 47 dólares estos márgenes nunca se habían visto, las refinerías están ganando demasiado dinero explicó Montúfar en su ponencia para la convención y expo 2022 de la organización de expendedores de petróleo, la Onexpo ahí está opositores, ¿qué van a decir? pero bueno, hay que recalcar algo esto, esta exposición, esta convención no la hace México, no se hace en México la hacen a nivel internacional no son datos de México para que luego no salgan a decir que son inventados como cuando salen los opositores a decir es que la refinería costó tanto pero resulta que los chayó medios no dicen, dicen ¿quién lo dijo? pero no con qué medios ¿cuál está? ¿dónde está el estudio? ¿dónde justifica lo que está diciendo? ¿no? solamente se ponen a hablar por hablar yo quiero ver a, ahora sí que, ahora sí que a Profuguin a ver, tú debes estar viajando en este momento para que no encuentren dónde está ya ven que lo están buscando a nivel internacional para ver qué va a decir él era el primero que decía es una locura lo que está haciendo Andrés Manuel se está yendo al pasado con su refinería se agarraba su pecho se apretaba el cuello decía, le dolía a ver qué van a decir ahora las ganancias son impresionantes o el presidente es muy inteligente que así lo creemos nosotros o sabe el futuro porque nada más díganme ustedes el presidente donde pone el ojo pone la bala no falla proyecto que dice que va a ser un éxito es un éxito por su parte el experto dijo que las refinerías están al tope de su capacidad debido a que hay pocas y vivimos en un contexto en el que las empresas ya no quieren invertir en más plantas da el objetivo de migrar de hidrocarburos a energías limpias así es pero bueno, eso es por una parte a nivel internacional pero qué está haciendo México de la mano de la cuarta transformación exportaciones de Pemex en mayo alcanzan 3.127 millones de dólares su mayor nivel en casi una década y seguir recalcando seguimos en pandemia y aún así el presidente está sacando a flote al país como ahora sí con estrategias cero corrupción cero impunidad y callándole la boca a esos opositores que nada más eso les sirve estar hable y hable dicha cifra representa su mayor nivel desde agosto de 2014 2014 estaba Peña Nieto entonces vamos a ver cómo se las gastan es impresionante esto es un éxito rotundo para que vean que inteligente desde el presidente la refinería de Dirk Park se le compró a los Estados Unidos habían dicho que era lo peor que había hecho México cómo vas a comprar una refinería de Estados Unidos que te la está vendiendo salieron algunos senadores en los Estados Unidos inteligentes o a sabiendas de decir Andrés Manuel cada vez que dice algo vos de profeta no lo vendas sigue siendo negocio y se dispara se dispara el petróleo bueno mexicanos pero lo más ahora sí por lo que estamos acá escuchen a López Dóriga que igual quiere atacar a la ingeniera Rocío Nale y le pone una tunda escuchémoslo buenas tardes qué tal Joaquín buenas tardes un gusto saludarte como siempre a ti y a todo el auditorio gracias Rocío si se enabora obviamente el día 2 dos bocas el primero de julio el primero de julio vamos a hacer el acto conmemorativo de la terminación de la primera etapa constructiva de la refinería y qué bueno que me das oportunidad de describir brevemente esta obra a lo mejor no toda la gente tiene idea de lo que es la magnitud de una obra de una refinería no nadie tenemos idea yo lo sé yo lo sé son 17 plantas químicas de proceso es una planta de cogeneración de electricidad o sea que la propia refinería va a producir su electricidad a través de agua y de vapor hay obras asociadas hay gasoductos hay acueductos hay una terminal de almacenamiento de 90 tanques va a quedar la terminal de almacenamiento de petrolíferos más grande del país que se hizo que se construye en un tiempo récord estamos hablando de tanques de 500 mil barriles de 200 mil barriles esferas unas esferas de almacenamiento donde se almacena gas principalmente pues para eso son las esferas estamos hablando pues de todo el área de administración que hay laboratorios que hay central contra incendio que hay un cuarto de control central donde desde el cuarto de control se manejan todas las plantas es una obra muy grande en 586 hectáreas que tiene muchísima ingeniería y que en esta primera etapa constructiva primero pues se preparó todo el sitio se hicieron todas las cimentaciones hay más cemento y varilla enterrado que lo que hay arriba hay si tuvo que hacer toda la ingeniería básica la ingeniería de detalle salir a la procura a comprar todos los equipos en el mundo estamos hablando de más de 90 mil equipos entre podemos hablar de torres reactores bombas válvulas hornos es muchísimo los racks de tuberías donde van todas las tuberías que es en la integración que es la siguiente etapa la siguiente etapa hay que integrar toda la refinería pero para poderla integrar necesitamos que la refinería ya esté arriba ya esté construida que esa es la primera etapa constructiva instalaciones eléctricas pues obras externas asociadas es muchísimo trabajo y que se ha hecho en un tiempo récord que la mano de obra el 100% de la mano de obra es mexicana que sirvió en esta época de pandemia tan difícil para la humanidad donde todo mundo se resguardó bueno nosotros estuvimos trabajando con las medidas de seguridad y sanitarias que nos recomendaron y que sirvió para pues una proveeduría nacional esto es bien importante porque no no sale el 70% de la obra trae de contenido nacional puedo decir que en Nuevo León todos los talleres de metal mecánica de Nuevo León todos están trabajando para Dos Bocas en Hidalgo en Jalisco Querétaro en San Luis Potosí se están haciendo todos los se llaman muebles de electricidad transformadores hay 39 subestaciones eléctricas estamos hablando de entre 400 y 500 transformadores de electricidad válvulas y bombas que están haciendo en diferentes partes de la república en el estado de México en la ciudad de México en Puebla esto tuvo pues en toda la república ahora Rocío miren un punto es verdad que se ha duplicado el costo de 8 mil millones a 16 mil o a 18 mil millones de dólares como se ha publicado fíjate que no y que bueno que me lo preguntas porque yo leí la nota en la mañana y dice no hay fuente entonces dice de acuerdo a una persona que no quiso ser identificada es eso es falta de seriedad con el debido respeto mira el consejo de administración de PENIX autorizó la obra hasta 12 mil 40 millones de dólares cuando se licitó esta obra en el 2019 se invitaron a tres empresas internacionales las más grandes para que construyeran la refinería hubo una que nos daba en 14 mil 500 millones de dólares y nos la entregaban en el 2026 solo la refinería sin obras asociadas o sin obras externas es decir sin el acueducto sin el gasoducto sin la terminal de reparto sin monoboyas sin una serie de cosas pues que se tienen que construir y que ya construimos nosotros hay otra empresa que ellos cotizaron en 12 mil 500 millones de dólares y nos la entregaban a finales del 23 también sin obras asociadas sin obras externas y fueron tres grandes empresas internacionales que no cumplieron entonces de ahí la decisión de que nosotros teníamos que hacerla y no nos equivocamos el costo ha sido mucho más barato y no nada más eso la ampliación de la infraestructura no estaba considerado que se hiciera por ejemplo un sistema de cogeneración que va a producir 340 megawatts cuando nos metemos dijimos tenemos que dejar la refinería autónoma se lo presentamos al consejo de administración y así es el primero de julio vamos a reportar al pueblo de México tanto el presidente como yo cuánto hemos gastado en esta inversión es dinero del erario dinero de nuestros impuestos dinero pues que Pemex ha aportado tanto al país en estas décadas que ahora se le retribuye con un activo tan valioso y además justo en el momento en que necesitamos producción de combustibles en México y en todo el mundo entonces lo que se publicó no trae fuente y no es así o sea sigue costando los mismos 8 mil millones de dólares 8 mil 915 fue el costo con con la con generación y traemos las obras externas traemos las obras externas y de eso vamos a hablar precisamente el primero de julio pero pues a mí yo leí en la mañana y dije bueno yo no sé de dónde están esas cifras o bien qué fuente es porque la nota dice una persona de Pemex que no quiere ser identificada creo que no habla de mucha seriedad pero sí nos dan oportunidad de platicar con la gente y decir qué tanto es esta obra qué tanto ha sido la derrama hoy hoy hay una crisis energética mundial aquí hay bajo la capacidad de refinación a nivel mundial se necesitan refinerías en el mundo el precio de las gasolinas se disparó en todo el mundo y esta refinería que traía una tasa que traía una tasa de retorno del 14% hoy traía una tasa de retorno del 16.5% ¿qué es la tasa de retorno? exacto para la gente que me escucha que es la tasa interna de retorno es cuando tú haces un proyecto tienes que calcular lo que vas a invertir cuándo lo vas a recuperar cuál es tu ganancia entonces nosotros traíamos una tasa de retorno dijimos al precio que está el petróleo al precio que está la gasolina nosotros operando constantemente y operando bien la refinería en 5 años recuperamos lo invertido hoy está más alta la tasa de retorno el porcentaje está en 16.5% con los precios del petróleo y el precio de la gasolina de continuar así pues tendremos un beneficio mayor y en un menor tiempo Hola amigos mexicanos López Dóriga tratando de atacar a la ingeniera Rocío Nale con una información de que se duplicó el precio de la refinería de dos bocas con una información en la cual no dicen quién presenta información no hay datos no hay nada y como les comentaba esta oposición se basa en inventos suposiciones en que me dijeron escuché leí López Dóriga para eso si es muy bueno López Dóriga Palasgaqui Ciro todos estos medios chayoteros Adela, Micha todos ellos en los cuales solamente ah si es malo ponlo quién te lo dijo eso fue eso pasó eso sucedió les demostré primero mexicanos por eso para que vean cómo es primero es un negociazo así refinerías es un negociazo simplemente los opositores como a eso están para hablar mal de todo lo que hace bien el gobierno pues simplemente para eso les cayó la boca racional no se duplicó está en 8.900 millones está contemplándose la poca diferencia por las obras externas que se están haciendo y recalcó de las empresas más importantes que se licitó hacer la refinería de dos bocas costaba más de 12.500 millones de dólares estamos hablando si debemos de las monedas a 9 más de 3.500 millones de dólares más y ahora se están haciendo todavía más una fuente de energía algo totalmente hecho por mexicanos y para los mexicanos eso es lo que le molesta mucho a estos a estos individuos la tasa de retorno incrementó se reduce en muchos años en lo que se va a ver ahora sí que le ha invertido la utilidad que se va a generar y así mexicanos el presidente López Obrador de la mano de esta cuarta transformación la sigue bateando y eso a los opositores pues los tiene muy molestos bueno mexicanos hasta aquí llegó mi participación espero que les haya gustado si les gustó les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia regálenos un like compártanlo activen la campanita para que llegue la notificación de todos los videos que hacemos todos los días y recuerden que hay que seguir apoyando a esta cuarta transformación nos vemos en la próxima